Y los zapatos de Manacho Son de cartón, de cartón Manacho tenía tremendo zapato Manacho tenía tremendo zapato Y cuando llovía andaba descalzo Y cuando llovía andaba descalzo Porque son de cartón, son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Me lo dijo Tato, me lo dijo Tito Me lo dijo Tato y me lo dijo Tito Que él en un zapato tenía un rotito Que él en un zapato tenía un rotito Porque son de cartón, son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Lo vi caminando, lo noté muy raro Lo vi caminando, lo noté muy raro Fue que en un zapato, se le enterró un clavo Y fue que en un zapato, se le enterró un clavo Porque son de cartón, son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de cartón Son de cartón, son de cartón A lo que vinimos Voy a comer pastel A lo que vinimos Y a comer lechón A lo que vinimos A darme una rasca A lo que vinimos De tu roncorrón A lo que vinimos Queremos morcillos A lo que vinimos También chicharrón A lo que vinimos Y ponle por el lado A lo que vinimos Un rico tostón A lo que vinimos Prepara si quieres A lo que vinimos Un medio galón A lo que vinimos Cuestión de Tú sabes Lo que vinimos Son de cartón, de cartón 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.